Saludos y bienvenidos, soy el Dr. Emu. El libro que vamos a revisar en esta ocasión es La Aprendiz, el segundo libro de las crónicas del mago negro. Este libro tiene muchas cosas que van pasando de forma paralela, así que para no enredar mucho del asunto voy a contar la historia principal, o lo que yo considero que es la historia principal, y de ahí de a poco voy a ir agregando la información extra que va pasando de forma paralela. Igual este es un resumen bastante pobre de lo que es el libro, pero personalmente creo que tampoco es que haya mucha trama en este libro como para condenarme por ello. Es probable que se me olviden algunos detalles, o que no mencione algunos detalles, pero tampoco es que se vaya a perder mucho, por lo menos la esencia se va a mantener. El libro parte con la ceremonia de aceptación de Sonea y lo que van a hacer sus compañeros de clase, y en el fondo la seguimos durante creo que su primer año de aprendizaje en la magia. El problema está en que dentro de sus compañeros hay un noble llamado Regin, el cual siente que Sonea no debería estar aprendiendo magia, o por lo menos no en la presencia de los nobles, ya que ella pertenece a la clase baja. Y el libro muestra como Regin empieza desde el primer día casi a acosar y hacer bullying a Sonea, y vamos viendo como este bullying va siendo cada vez más severo. Finalmente Sonea decide enfrentar a Regin en un duelo formal con todo el colegio o con toda la universidad de testigo, y por supuesto que Sonea derrota a Regin de forma espectacular, y aparentemente eso consigue que Regin termine con su acoso y ganarse todo el respeto de la universidad. Al menos eso es lo que cuenta el libro. Eso es en el fondo la historia principal, y termina con el duelo básicamente. De hecho el libro termina casi con el duelo, hay un epílogo después pero es otro detalle. Paralelamente el administrador de la universidad, Lorlen, envía a Daniel a el INE, creo que se pronuncia el INE, como embajador, o más bien el título de embajador es una excusa para enviarlo al INE, ya que Lorlen cree que Daniel investigue sobre la magia ancestral y busque una forma de derrotar a Akarin, del Gran Lord, ya que Akarin hizo ese mismo viaje hace varios años atrás con la excusa de buscar, buscando información sobre la magia ancestral, así que Lorlen cree que haciendo esa misma búsqueda se podría encontrar información de cómo derrotar al Gran Lord o la magia negra. Los del INE son un pueblo bastante más abierto y tolerante que los quiralianos. De hecho, en Capia, Daniel se hace amigo de un académico, el administrador de la biblioteca, y ahí descubrimos que este administrador es homosexual y es abiertamente homosexual. Y ahí descubrimos que los rumores que habían afectado a Daniel cuando era más joven era justamente sobre su homosexualidad. Con el tiempo vamos viendo cómo esta amistad se va haciendo más profunda y cómo se van acercando estos dos sujetos. Y después de un evento particular en que, por esas razones de la vida, Daniel queda agotado de magia. En el fondo Daniel estuvo a punto de morirse, se le acabó la magia porque se está defendiendo de un ataque, Tayen, que es este doncel, como lo llaman en el libro, lo salva. Y ahí Daniel se da cuenta de que efectivamente él era homosexual y que a través de la magia él había conseguido anular ese deseo. En el fondo él se había convertido, entre comillas, en heterosexual o más bien en asexual, gracias a la magia. Por otro lado, eso es por lo menos la línea en base a Daniel. Voy a volver a ella porque creo que ahí se saca algo importante. Por otro lado, tenemos la historia del Gran Lord y la magia negra. A mitad del libro, de hecho el libro se dio en dos partes, el final de la primera parte, es que Akarin descubre que Roden, Sonea y Lorlen saben sobre su secreto de la magia negra y decide tomar a Sonea como su pupila bajo la amenaza de que si ella le dice a alguien, o si Lorlen y Roden le dicen a alguien sobre su secreto, va a dejar la pelota en el fondo y los va a matar a todos. Y en el fondo, toda la mitad del libro, Sonea es la alumna del Gran Lord, aunque el Gran Lord nunca le enseña nada, pero está toda esa tensión de que no podemos decirle a nadie, pero tenemos que hacer algo para derrocar al Gran Lord. Y es igual bastante entretenido. Y lo último que pasa, de forma paralela, es que hay unos asesinatos en la ciudad de Quiralia, en las barriadas, alguien está matando a la gente, y lo curioso de estos asesinatos es que son asesinatos hechos por magia negra. Son gente a las que tuvieron un corte muy pequeño y que igual se murieron, a pesar de que no se desangraron y el corte no era tan grave, ni tenían veneno. Entonces, por supuesto que todas las sospechas caen sobre el Gran Lord, por lo menos con la gente que sabe que el Gran Lord practica magia negra. Finalmente, y de hecho este es el epílogo, el Gran Lord, o más bien Sonea encuentra al Gran Lord con un sachacano, que es otro pueblo, y descubrimos que el asesino en el fondo era este sachacano y el Gran Lord consiguió derrotarlo. Y básicamente ese es el libro, lamento que haya sido un poco confuso, pero no se me ocurrió otra mejor forma de explicarlo. Y el libro es bastante entretenido, el único problema es que el libro trata muy fuerte de dar el mensaje de discriminación, y de que la discriminación es mala, es demasiado en tu cara todo el mensaje, y personalmente para mí es distractivo. Lamentablemente la historia no es tan interesante como para distraerte del mensaje, o que el mensaje pase un poco más piola. Y lamentablemente los personajes no son tan interesantes como para que el hecho de que sufran discriminación te afecte, por lo menos a mí personalmente no me afectó. Y además que lo otro es que es todo tan cliché, que a mí por lo menos no me llamó tanto la atención. Personalmente nunca he sufrido discriminación, siendo doctor. Pero así es que no sé si la discriminación es así tan caricaturesca, pero por lo menos en el libro lo sentía casi caricaturesco, valga la redundancia. Y yo creo que se ve muy bien en el caso de Daniel. Personalmente creo que como personaje, Daniel era más interesante siendo heterosexual. En el fondo una persona heterosexual que sufrió la discriminación sin ser homosexual, y que por eso es una persona más abierta de mente. Y por eso en el fondo se hace amigo de Tiant, y creo que la relación de Daniel y Tiant era mucho más interesante y permitía un desarrollo de personajes mucho mayor que en el fondo siendo Daniel homosexual, como terminó siéndolo. Pero entiendo por qué la autora tomó esa decisión. En el fondo, ¿cuántos homosexuales hay todavía en el clóset por temor a que la sociedad los rechace? Y resulta que después terminan teniendo familia y son homosexuales. Entiendo el concepto, pero personalmente no me gustó mucho. Aunque no sé qué es mejor, pero por lo menos a mí me quedó la sensación, lamentablemente, de que la homosexualidad es más bien una opción. Una opción, por lo menos si eres mago, puedes casi eliminar tu homosexualidad, aunque la alternativa será sexual. Pero a mí por lo menos me quedó esa sensación de que la homosexualidad es casi optativa, y personalmente no me gusta eso. Pero no sé qué es mejor. Creo que da para mucho más el hecho de que Daniel Luce ha sido heterosexual. O sea, sí, heterosexual. Pero entiendo por qué la autora decidió hacerlo homosexual y el mensaje que quiere transmitir. Pero ese es el problema. Creo que es demasiado obvio o demasiado seguro, o quizás demasiado exagerado, el mensaje que quiere transmitir la autora, y no da mucho espacio para desarrollo de personajes o desarrollo de trama. Igual me da lata hablar así, porque da la sensación de que el libro es malo. Y no, el libro es bien entretenido. El primer libro también era bastante entretenido. No es un libro perfecto, pero para empezar a leer, onda, si estás empezando a leer, es una buena alternativa. El libro es rápido de leer, la narración es entretenida, pero en el fondo tiene esa espalencia. Si te gusta la fantasía, hay mejores libros, sobre todo si ya llevas años leyendo. Si estás recién empezando, yo te lo recomiendo sin lugar a dudas. Pero los libros no son malos, al menos no me quise sacar los ojos con ellos. No, los libros no son malos, son lo suficientemente entretenidos como para que se te pase volando la lectura. Y creo que eso sería todo. Toqué dos puntos que quería tocar y la trama no tiene mucho más. Vamos a ver qué nos depara el tercer libro. Y en fin, eso sería todo por esta ocasión. Soy el Dr. Emu, hasta la próxima.